Llevaba una semana sin encontrar ninguna noticia interesante en la red. Estaba a punto de inventármela, cuando de repente, algo apareció en la pantalla de mi ordenador. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Habéis visto alguna vez al chupacabras? Chupacabras. 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 Sí, chupacabras. Es literalmente el que chupa cabras. Dicen que viene del infierno y es un asesino que mata animales sin dejarles una gota de sangre. ¿Le han chupado usted alguna vez la sangre? No. ¿Detrás de actos así puede haber un tal chupacabra real venido del infierno? Pues me gustaría verlo por aquí ahora, ver el chupacabras ese famoso. ¿Conoces el caso del chupacabras? Comprendo que es una cosa, me parece a mí que es una cosa muy grave. Si la existencia de este ser estuviera realmente acabando con los animales de granja, ¿cree usted que iría por los granjeros? Eso lo he leído yo, pero en el periódico matan las ovejas y todo eso, eso sí. ¿Y creen ustedes que todo esto de la lengua azul puede ser una campaña para ocultar a los asturianos que existe un chupacabras? No lo sé. ¿Cómo se lo imaginan ustedes a ese ser? Ahora mismo me lo preguntan y no te lo puedo decir. ¿Qué medidas debería adoptar el Principado respecto a este ser chupacabresco? Chupacabras según los antiguos ya existió, siempre lo hubo. Y coincidió este año, a lo mejor lo hay este año y ya no lo hay luego en 30 o 40 años. ¿Hay vacuna contra el chupacabras? A lo mejor se puede vacunar porque igual viene a atacar y se puede vacunar y a lo mejor queda solucionado. Si se encuentra usted con el chupacabras cara a cara, aparte de que su cara es desconocida, ¿cómo se la imagina usted? Traviesillo, pues igual no trae armas, si trae pues inyecta veneno o alguna cosa de esas. ¿Cree usted que podría llegar a ser peligroso si está atacando a animales de granja, ¿llegará a atacar a los granjeros? Hombre, si se trata de un animal que se dedica, porque eso será una idea que tiene él de matar, igual matar a animales que a pezones, digo yo. ¿Cómo cree que ha llegado el chupacabras a Asturias con tanto recorte en ranón? Hay cosas que nunca se vieron y ahora existen, no sé si es que cambió todo, puede ser. Ahora hay cosas... Es así como internet. Es raro, hay cosas raras. El caso del chupacabras es un enigma. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué chupacabras y no chupaconejos? ¿Por qué Asturias? ¿Por qué los asturianos? Seguen sus ventanas, encierren a sus hijos y vean terapia de grupo. Les seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!